uuuh!! uuuhalar... uuuh.. uuuh uuuuuh NOO ohoh smiley aquí estamos en...minecraft si minecraft osea es un juego que obviamente me gustan y casi nunca juego en mi canal y no se porque coño siempre llevo una p%a gorra de un creeper la gente pese todo será que me gusta en minecraft y me gusta pero lo que pasa es que nunca lo grabamos y no se porque, asi que me he bajado un mapa que me ha recomendado un amigo un gran amigo es un mapa es un mod, osea yo de mods y eso de minecraft no entiendo mucho osea porque soy virgen en ese aspecto en todo el cambio, osea me he puesto mods de graficos y tal, pero bueno este mod tiene buena pinta por un video que he visto y se llama chan 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 DIVERSITY Protagonizado por pedobear y quien coño es GTH o GTH son mensajes ocultos no lo se, bueno pues eso, aqui estoy en este mundillo, vamos a abrir esto ah, recommended guide, vale una guia de recomendación gracias por la ayuda Antonio veamos que pone, bienvenido a DIVERSITY un sitio único que bla 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 coleccionar cosas de otras formas en DIVERSITY cada color bloque achieve lo habéis entendido, ¿no? yo también, gracias, gracias, gracias por el gran tutorial esperate, esto, esto dirá otra cosa o no coño vale, esto es DIVERSITY completa los branches para coleccionar ehh, wool, osea joder, que coño me pasa en la cabeza lana vale completa los branches para coleccionar lana vale bueno, básicamente lo que me está diciendo es que me peine, vale ehh, no, osea, me dice que consiga que consiga lana y que tengo que entrar a distintos sitios y pasarme todos los niveles para conseguir la lana, así que vamos a intentar conseguir la lana de todos los colores ehh, aquí pone introducción tenemos que entrar aquí, ok me ha dado lana oh, vaya, que fácil, dios mio bueno, pues insert the wool into the chest, vale esto lo metemos aquí y analizar item, please stand back, vale está analizando el item así que paciencia, paciencia hagamos un poco de yoga mientras lo analiza ehh, oh shit oh shit, manique, algo ha pasado aquí vale, introducción, vale, veis se ha desbloqueado esta mierda así que ahora, pues supongo que tendré que venir aquí y ehh, pues eso, elegir, elegir una de estas cositas a ver realmente las tengo que hacer todas pero vamos a empezar por ehh que me apetece, hmm escapar, trivia, aventuras boss, un boss, vale survival, laberinto laberinto, parkour, parkour parkour, vamos a hacer parkour vamos a hacer parkour por los loles, a ver, vale ehh, instrucciones, ok, ok se me da bien leer instrucciones, no pasa nada no cheating now no cheating now, oh shit ok, hay 15 niveles y tengo que llegar al final para conseguir ehh, la lana rosa madre mía que gay empezamos, muy bien, no pasa nada begin, vamos motherfuckers what, 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 what ehh, me tengo que tirar por ahí creo que si fiesta de pollas vale, parkour osea, a mi se me da bastante bien el parkour en minecraft, osea eso es lo que básicamente me dedicaba cuando jugaba ahora últimamente no he jugado mucho pero la verdad es que me he entrado hype últimamente de volver a jugar, casi me caigo ahí one, two, three one, two, three four, five, six seven genial ehh, como coño llego ahí, vale, doble salto osea, doble, corrida mierd, que me cago en la puta vale, no pasa nada una una, dos, tres vale, tengo que, tengo que darle dos veces a la W para correr, porque si no, no llego ehh, ehh aquí creo que llego de un salto muy bien rubies, eres especial eres especialmente especial esto ya, joder, no esto ya, joder hermano, esto ya se esta complicado wow 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 eso lo echo de una, eso lo echo de una soy un pro player vale mmm, 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 no he fallado en el último no pasa nada mmm, 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 mmm aquí tengo que frenar y ahora ah dios dios que no me paran que no me paran casi me hago la racha ahí entera joder hermano me siento me siento like a pro player me siento like a pro player right now motherfuckers no 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 me cago en la puta este juego me esta empezando a tocar los cojones esto es parkour no se hace con cubos flotantes coño vamos a ver oso vamos a ver vamos a hablar tu y yo tienes que conseguir esto vale porque estamos grabando y necesitamos hacer un video bueno asi que por favor empieza a saltar bien puto os asqueroso hijo de puta lo estoy consiguiendo ves siendo paciente se consigue todo dios vale eso ha sido muy fácil la verdad eso ha sido muy fácil what the fuck se ha hecho de noche de repente que esta pasando ovejas que pasa que esta pasando ovejas dejadme en paz porque coño hay ovejas quejandose de todo en serio siempre 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 oh 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 me cago en la puta madre mía madre mía no no pasa nada confiad en mi yo lo voy a conseguir dentro de poco oh ya lo tengo 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 oh vale escaleras esto debería ser fácil a no ser no que hijos de puta vale ya se lo que estan haciendo hijos de puta oh 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 esto se esta complicando eh esto se esta complicando oh vale vale no pasa nada ah 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 hay que concentrarse hay que concentrarse hay que concentrarse oh 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 shit oh shit oh 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 dios esto ya es demasiado esto ya es demasiado no no soy rubio y os voy a hacer una serie de minecraft oh 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 lo he conseguido oh vale 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 tranquilos tranquilos no puedo fallar ahora como falla ahora me voy a cagar en la puta en serio vale no mira mira puto oso de los cojones soy un pedo vea que gracioso eh 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 anda suicidate hijo de puta no me mires con esa cara mientras te caes me da igual te vas a morir y tu lo sabes ya esta has muerto subnormal subnormal oh 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 dios 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 cállate que es muy tarde y los vecinos van a decir que coño haces rubius vale ya esta en serio estoy por mirarme un puto tutorial o algo de como llegar hasta ahí porque es que es imposible vale estas listo oso estas listo si estoy listo vale pues venga demuestramelo 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 hijo de puto como te caigas otra vez voy a caer en tu raza entera oh oh como coño me salgo de aqui como coño me salgo de aqui gracias gracias joder a tomar por culo ya en serio oh vale esa la vamos a dejar un poco apartada un poco apartada aqui vale un poco aparcada para siempre osea vamos a boss battle boss battle suena bien suena bien y seguramente oh shit esto me recuerda demasiado a los juegos del hambre algo va a pasar aqui ya veras claro vale si dame cositas ah amigo eh no hay nada para ah mira si dame cositas dame cositas dame cositas dame todo lo que necesito nena oh si oh si oh no oh no oh si oh si vale ya 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 mira como pues estas mira que mono estas uy que tiki tiki uy que tika 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 muy bien vale instrucciones démosle time here's how you play this one vale spawn a wither and enter the cage kill it and claim it's nether star vale saque ma-ve then simply insert the nether star into the chest and you will gain the black wool vale tengo que agarrarme a boss y cuando lo mate tengo que meter el 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 la lana en en la en la coño me saldrá da igual en el chest coño como se llame eeeh esto no es lo que yo planeaba wither spawned vale ya esta acaba de spawnear eeeh uuh uuh joder que puto susto coño que coño es esto un puto juego de terror ahora o que madre mía su puta uuh ahi esta vale hola juan juan carlos juan carlos cállate espera tengo que bajar un poco tengo que bajar un poco tengo que bajar un poco juan carlos voy a ir a por ti vale ahora mismo y voy a conseguir la puta gana negra porque lo del parkour me ha dejado decepcionado asi que vamos vamos estamos listos oh shit oh shit oh shit pero que cojones es esto no estoy acostumbrado a estas mierdas coño y oh shit o y bájate 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 no se baja no se baja no se baja no se debe bajar ah mía sale subida y todo vale 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 no tengo no tengo pero me esta quitando demasiada vida como la hago bajar al hijo de puta ay dios mio, esto es demasiado complicado osea, que coño aaaah yaaa enserio? soy muy banco, enserio soy la peste, soy la mugre apesto, osea apesto ah vale, 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 es que soy tonto y aqui podria encantarme mierdas asi que no lo he hecho, obviamente necesito eso para aguantar, ya vamos jajaja jajaja, ahora si ahora si esto es otra cosa, vamos, vamos, vamos estas listo, ahora te voy a dar la paliza de tu vida hijo de puta ahora si, uuuu veras tu, veras tu, veras tu, veras tu, uuuu veras tu, veras tu, veras tu, veras tu, veras tu puedo esquivar estas mierdas, no puedo esquivar estas mierdas, vaya vale, pero ahora por lo menos no me envenena que es lo que me estaba jodiendo antes un poco de mierdas un poco de mierdas a la cara no, no se que me va a vender a nooo nooo me cago en tu puta madre Wither me cago en tu madre bueno pues como veis ya tengo todo, todo encantado todo, 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 todo todo, 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 todo hasta la espada, hasta, hasta el bow el arco, vale, asi que ahora ahora tiene que salir bien, a que si vamos a por ello, tu y yo, vale osito, tu y yo, tu y yo y vamos a matar a este puto boss ya porque necesito un poco de lana, me encanta la lana me encanta la lana uuuu otra vez, no, vale jeje, vamos a por ello hijo de la gran puta juan carlos me caías bien juan carlos, si si si, escúpeme hazme lo que quieras, eres un sucio eres un sucio, por aquí no enter the nicolas cage, vale le daria de ostias, bueno en fin uuuu, vale, vamos vamos, wow esto va mal, esto va muy mal, esto va muy mal joder, esto va fatal esto va fatal, y esta muy alto el sonido no puedes dar mil cosas a la vez coño va a matar ya, si es que para que, si es que para que si es que para que si es que para que si es que para que, juan carlos oh, juan carlos, a donde vas, juan carlos no te buguees juan carlos, espérate espera, uy ojalá, ojalá se lo pudiera atacar desde aquí, vamos, lo haría, osea, me la sudaría todo ooooh, hay quedado fuerte eh, juan carlos, te gusta, te gusta lo fuerte oh, si, te encanta lo fuerte, oh juan carlos, por dios, si, dame más fuerte dame más, dame más dame más, oye, pues le estoy bajando bastante la vida, dentro de lo que cabe, no dentro de lo que cabe, joder hermano su puta madre, enserio juan carlos oh, oh, oh voy a intentar aprovechar el bug jaja, como diría, no, no funciona mierda eh, un momento a ver si oh, oh oh, dime que funciona, dime que funciona por favor, otra vez no, mierda, aprovechar el fuego no funciona mierda, le he dado un golpe ahí pero, pero, se ha quedado bugueado oh, otra vez, oh oh, dios mio oh, oh oh, oh oh, oh hijo de puta, estás jodido oh, no, 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 me quedan pocas flechas da igual, te estoy jodiendo la vida, cabrón te estoy jodiendo la vida te estoy jodiendo la vida, hijo de puta oh, dios mio, me siento muy mal y muy sucio, me llamaréis banco pero me da igual, yo me lo voy a pasar y voy a conseguir mi lana negra que es lo que quiero yo, lo que queréis o sea que si, eh, porque ya no me va me cago en la puta juan carlos, hola, hola, quiero darme un besito juan carlos pues te jodes te jodes te jodes juan carlos, no me mires con esos ojos estás encerrado en el nicolas cage me da igual porque te voy a matar, porque el juego me lo pide porque me da lana juan carlos estás a punto de morir lo sabes tu y lo se ella también juan carlos, me siento por hacer de esto juan carlos, porque coño no le puedo darte mas juan carlos lo siento por noguearte así de esta manera tan sucia ay dios mio, me esta mirando con ojos de pena no puedo, no puedo, no puedo matarle no puedo matarle a juan carlos juan carlos ha sido mi compañero en este viaje o sea eres la única persona real que he conocido en este viaje en diversity, y te voy a matar, soy la peste, lo sé, pero bueno Te he quedado uno de vida, Juan Carlos Lo siento, pero te tengo que matar, lo siento, pero te tengo que matar Uno, dos, ¡pop! No, 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 no te pongas a volar otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡He conseguido! ¡Sí, he conseguido ganar antes de morirme! ¡Corre! ¡Mételo! 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 ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Yeah! Bull Access Granted, ¿dónde? ¿Dónde está el access? ¿Dónde está el bull? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde? ¡Oh! Amigo, amigo, amigo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy un asqueroso, sucio cheater de mierda y no he luchado como un hombre, lo sé pero por lo menos tengo la lana y tú no, así que no me puedes decir nada pues como veis hay muchos modos, hay laberintos hay un modo aventura por aquí hay un modo survival por aquí así que si queréis que lo juegue todo, por favor, dejad un like y si queréis otras cosas de Minecraft pues también decidlo en los comentarios y si no, pues ¡túbal por culo! su, su, suscríbete y dale a like si quieres su, su, suscríbete y dale a like si quieres ni, ni, no, ni no, ni, no, ni ¡Gracias! 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 Gracias.